Sí, es una investigación en curso que va a tener resultados. Ahora hay más elementos y pronto vamos ya a dar a conocer lo que se considera sucedió realmente y quiénes son los responsables y vamos a que se conozca todo sobre este lamentable asunto. Fue un compromiso que hicimos, hemos enfrentado obstáculos pero hay voluntad para llegar al fondo. Yo lo comentaba hace unos días, esto no les gusta a nuestros adversarios pero pues es cierto, si no hubiésemos ganado, si el pueblo no hubiese votado por el cambio verdadero ya hubiesen cerrado el caso de Ayotzinapa, le hubiesen dado carpetazo pero como la gente votó por una transformación pues ahora este caso y otros se van a aclarar y sí, no se está viendo de manera aislada es conocer los móviles conocer quiénes participaron ¿por qué mintieron? dando a conocer una versión que no corresponde a lo que sucedió ¿no? no no